El punto Crítico presenta Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips Y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali Y Nueva Era Rodando por la vida Con Carlos Trejo Presentando los titulares De este su programa Titulares obviamente Que ya ustedes mismos los conocen Compadre Manzano ¿Cómo estás? Compadrito muy bien Muy buenos días Aquí disfrutando un capítulo más De Rodando por la vida Y como dicen internacionalmente Buenos días México Buenas noches Europa Seguramente nos ven A huevo nos ven Muy buenas tardes Zacatlán de las manzanas Drácula de Cautitlán Muy buenas noches Un placer más estar con ustedes Y aquí saludando Ya no la más aseguró Para todo el mundo De una vez ¿Qué tal? Qué chingos Mejor de madre Ahí obviamente Carajo Carajo Carrillo Obviamente La vaquedita Mi cielo ¿Cómo estás? Muy bien corazón No eso es indudable O sea No te estoy preguntando Estoy afirmando Muchas gracias Chismalada Oigan Un gusto saludarlos nuevamente Buenas noches Y pues comenzamos Sí Carrillo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Pues aquí estamos Ahora sí Un chingo de información Un chingo de información Que traemos ya por ahí Y ahorita se las pasamos Y déjame presumir Miren Ahí está Ahí está Ahí está Presúnale a todos Miren Ahí están Mira Ahí está Ahí está ya Aquí está el de mi compadre Carrillo También Ahí está Presidentes Unidos por México Les recuerdo Es una No es un sindicato No es una agrupación Es simplemente la unión Y hermandad De todos los presidentes Sin fines de lucro Sin que haya un presidente De los presidentes Con la intención De unificar criterios Limpiar nuestro ambiente Limpiar Pues toda Tanta porquería Que se ha venido haciendo Que obviamente Llevó A que se hiciera Pues una cantidad De situaciones Muy difíciles Vividores Rateros Hijos de la rechingada Que se metieron A A estafar A nuestro A nuestro mundo Que es el motociclismo ¿No? Y que de algo De alguna forma Hicimos que todos Los presidentes Nos uniéramos Y tomamos la decisión De que Carrillo Tomara las riendas Directamente Con los diputados Que tomara Las mesas De trabajo Que no hay otros O sea No hay otra persona Que represente Presidentes De los diputados Más que Carrillo Que es el que está aquí Aquí estamos platicando Y de ahí Bueno pues han surgido Muchos pinches vivas Bola de rateros Cabrones Que creo que no tienen Referente a lo que es Movilidad Y transporte Ahorita Fíjate Que tomamos Ahí están fotos De Carrillo Ahí están fotos De Carrillo Para que vean ustedes En la cámara Aquí Estamos en la asamblea Donde la diputada Francis Pirín Si Guerrero La presidenta De CEMOVI En la Es ella Si exactamente Ella está Está Oeste dando El punto de acuerdo Referente a la regulación De estacionamientos Aquí en la ciudad De México Ya que Tenemos muchos problemas Con los estacionamientos Sobre todo Este Públicos Que Que llegas a dejar La motocicleta Y pues no te aceptan Por ejemplo Tenemos problemas En el centro histórico Donde Dos estacionamientos En todo el centro Histórico Te aceptan Motocicletas Obviamente Te cobran Lo mismo Que un carro También estamos Peleando Eso que debemos De tener La parte Proporcional De lo que es Una motocicleta Ya que Una motocicleta Más bien El espacio De un vehículo Puedes estacionar Cinco motocicletas Hicimos por ahí Un Este Un reportaje Hicimos por ahí Algunas muestras Donde Ahorita vamos a presentar En el video Donde Demostramos Como cinco Motocicletas Un abrazo Abrazo Compadrito Aparte sabes que Querido Perdón que te interrumpa Te cobran el lugar Como si fuera un vehículo Completo Si exactamente Y aparte te mandan Hasta la esquina Allá Abajo de la escalera Donde no estorbe Donde no estorbe No te dan un espacio Bien Si mira En el punto de acuerdo Que propuso La diputada Francis Pilín Precisamente Está tratando De regular eso De que Tengamos espacios Este Asignados Para motocicletas Y que el cobro Sea proporcional Así como Se hizo En las En el Pago Del 50% En las casetas Aquí también Se tiene que ser Proporcionalmente Al espacio Que ocupa una motocicleta Porque no es justo Que te cobran Lo mismo que un vehículo Eso es lo que ya Estamos viendo Sí De hecho Fíjate que se puso El punto de acuerdo Y fue una votación Unánime De todos los diputados Donde aprobaron Este Ese punto Para darle para adelante Ahora Queda Queda la cuestión De reglamentos Para que Lo haga eficaz O sea por ejemplo Si tú llegas A un estacionamiento Y no te quieren Aceptar la moto Toma Toma La dirección Y toma Bueno si Y te vas Porque no te aceptan La moto No pero toma Toma la dirección Exacta donde está El estacionamiento Y nosotros Pásanlo aquí Con nosotros Y nosotros Pasaremos directamente El reporte ¿Por qué? Porque Por reglamento Tienen que darte Un espacio Entonces Si no te dan Un espacio Y no te aceptan La moto Entonces van a ser Aqueadores a multas Ellos no regulan Los precios De los estacionamientos Mira ahorita Sí Porque son ¿Quién estipula El precios? Mira lo que pasa Es que como no estamos Dentro de ninguna norma Entonces no hay Una regulación oficial Pero ellos son Los de los coches Exactamente Entonces se aplican La de los coches Ellos regulan ¿Cuánto debe pagar Un carro en el estacionamiento? O el estacionamiento No el estacionamiento Depende de la categoría Si es techado Si es este Si es de pisos O sea ellos tienen Una regulación En base a la calidad Del estacionamiento Si el piso es de tierra Bueno te tiene que Y depende de la empresa También porque por ejemplo Centros comerciales Normalmente los centros comerciales Entramos con las motos Sin pagar Ahora hay centros comerciales Que nos dan un boletito especial Para las motos Tus 10 varitos Pero se han ido regulando Pero si lo han ido regulando Porque la otra vez Entró mi compadre Mi socio Montalvo Que todo el mundo lo conoce Entra Se pone en el estacionamiento Nos dejamos de ver Ese día para desayunar Yo voy a las motos Elba al carro Hicimos exactamente El mismo tiempo Y yo pagué más Eso fue en Plaza Delta Por Dios Si es que hay muchos Que te digo Que no está regulado Bueno Ese es el punto de acuerdo Que ya está probado Y ya nomás tenemos nosotros Que esperar A que se regularice De parte de reglamentos ¿Para qué? ¿Cuándo tenemos esto ya regulado? Mira Ahorita pues obviamente Se aprobó hace Hace dos semanas Entonces ahorita Pues lo que lo pasan A la dependencia Que corresponde Pues yo espero que A lo mejor nos llevaremos Un mes, mes y medio En donde van a poner Una tarifa ya Sobre todo Lo más importante Que la gente No se deje engañar No se dejen engañar O sea Quiero decir Que Presidentes Unidos Por México No es un sindicato No es un partido político Simplemente somos Puros presidentes Que representamos A nuestros grupos Decidimos Que la persona Que nos va A representar Y que va a estar ahí A nombre de todos Obviamente es Carrillo Para que ustedes lo ubiquen Ustedes lo conozcan Ustedes sepan Quién es la persona Que realmente está ahí Que no está cobrando Un centavo O sea Lo está haciendo De su bolsa Y así Evitemos a que se vaya Toda esa gente Esa basura Esa bola de drogadictos Esa bola de analfabetos Que ni primaria tienen Y que estén ahí metidos Con toda la intención De ver que pinche guasú Agarran los hijos De la rechingada ¿Qué otra cosa? Ahora mira Ahorita nosotros Dentro de todas las propuestas Que hemos hecho Estamos Este Bueno En la sexta legislatura Se quedó atorado Por ahí Algo que ya está Aprobado Dentro de la ley De movilidad De transporte Que es La formación De comités Entonces debe haber Un comité peatonal Un ciclista Motociclista Este De transporte público De vehículos Son comités Que tienen voz y voto Ante Ante Las autoridades Para la creación De las leyes ¿Qué es lo que pasa Con Con ¿Qué es lo que nos pasó Más bien En la creación Del reglamento de tránsito Y en la creación De todas las leyes Que tenemos Que desgraciadamente La crearon Gente que no anda En motocicleta Entonces Ahora Nosotros estamos buscando Obviamente Estamos buscando La creación del comité Que ya está autorizado Pero como que se quedó Congeladito En la sexta legislatura Ahorita ya estamos En la séptima Se quedó congeladito Ahí Entonces nosotros Estamos sacando De la congeladora ¿Para qué? Para crear un comité De motociclistas Creado por motociclistas Y que tenga voz y voto Para las decisiones Que tenga Este Referente a lo que es Movilidad O reglamento de tránsito Mira como ahorita Este Están Creando Diecinueve Nuevas rutas De metrobuses Aquí en la ciudad De México En la cual Nos estamos luchando Porque nosotros Seamos contemplados En ello ¿Qué es lo que pasa Con metrobuses? Nosotros les explicamos Por ejemplo A la diputada Laura Ballesteros Que es la que Está viendo La movilidad De transporte La dificultad Que nos pone A nosotros Como motociclistas Los durmientes Que ponen Para la separación De los metrobuses Yo les explicaba En las mesas De trabajo Que para un automóvil Si un carro Viene y se te cierra Pues a lo mejor Puedes brincar Los topes Tan enormes Que tienen Los metrobuses Y puedes regresar A tu carril ¿Qué es lo que nos pasa A nosotros Como motociclistas Si nosotros Queremos hacer eso? Si un carro Se te cierra Y vas para abajo Te caes Desgraciadamente Están poniendo Por ejemplo Hablamos ahorita De ciclovías Hicimos el domingo Hicimos ahí Una visita En bicicleta Para que no vayan a salir Que andábamos En motocicleta Estuvimos en el paseo Ciclista dominical Y nos percatamos De lo que ves ahorita Que la bicicleta Es segura Pero es totalmente Inseguro a circular Por las ciclovías Ya que Que la gente Se te atraviesa Es algo que nosotros Traemos ahorita Este También proponiendo De los camellones Estos que estás viendo Ahorita Que se hicieron En patriotismo Y revolución Que no tienen Ninguna planificación Los hicieron Nada más Porque se le antojó A la Tania Miller Hacer la ciclovía De su puta madre Entonces Pone la ciclovía Cerrando un carril Pero mira La gente La utiliza Para caminar Ahora Si tú ves Para el ciclista El peatón Es totalmente Peligroso Ya que los vehículos Cierran totalmente La circulación Hacia lo que es La bicicleta Y si salen Al revés O sea Vas a salir A la calle Ahora Salen Y la parada La hacen Pasando la ciclovía O sea Si esto Lo quisieron hacer Para darle Seguridad Al ciclista Y al peatón Déjame decirte Que lo único Que hicieron Fue desprotegerlo ¿Por qué? Porque ahora Los peatones Para poder tomar El transporte Tienen que atravesar El camellón Y quedar Del otro lado O quedar fuera Ahora lo utilizan Para caminar Para caminar Entonces Si esto fue Para proteger Porque en la ley De movilidad De transporte El ciclista Y el peatón Son los que encabezan La pirámide De vulnerabilidad Entonces imagínate ¿A dónde vamos A quedar nosotros Como motociclistas Teniendo Teniendo ese camellón Y si alguno Como ciclista Si a alguien Se le cierra Se estrella Con el camellón Y si como motociclistas Venimos del otro lado Y un carro Se te cierra Ese camellón Lo que es Es una barda Para que te estrelles Y además Pichas viejas Van caminando Como si les Sí O sea Les camina Y es un hecho Les vale Les vale Lo que pase Y te vas Tócalas Y vas Eso Vete a San Cosme Y es lo mismo Entonces Tenemos que Mira Ve cómo va cruzando Por el medio Del camellón Ahí el peatón Entonces Se desprotegió ¿Por qué? Porque tú vienes Circulando en moto O en vehículo Y la gente Se cruza las plantitas Para cruzar la calle Entonces ¿En dónde está La planeación Que debió De haber estado Ingeniería Para hacer eso? El problema es ese El problema es que se meten Toda esta pinche bola De mugrosos Analfabetas A querer agarrar Un hueso Por andar dando Las nalgas Por un pinche dinero Simplemente se meten Ahí a legislar Pendejadas Como son estas Compadre O sea ¿Cómo es posible De que Venga una persona A crear Un reglamento De motocicletos Cuando el hijo De la chingada Ni siquiera sabe Prender una moto Exactamente Bueno Por eso estamos buscando La creación del comité Ya lo propusimos Y el comité El comité puede ser De presidentes Obviamente El comité Debe ser creado Por gente Que es motociclista Ahí está abierto Entonces Bueno Nosotros estamos Tratando De meternos Al comité De la creación Del comité Y de hecho Ya la diputada Francis Pirín Ya también lo propuso Entonces Vamos a echar a andar Ese comité Porque nosotros Hemos tenido ya juntas No nada más Con gente De la legislatura Sino también Con Comités Bueno Como nosotros De ciclistas De peatones De gente Del transporte De automovilistas ¿Por qué? Porque es donde Nos debemos sentar En las mesas Donde todos Somos usuarios De la vía Entonces Todos los usuarios De la vía Deben de estar Precisamente De acuerdo Para poder utilizar Pues las áreas Que son en común El peatón Mira El peatón Nosotros estamos peleando Por la vulnerabilidad Del motociclista Que nos echaron Hasta abajo De la pirámide Estamos junto Con el automovilista Yo le decía A la gente De la legislatura Yo soy tan vulnerable Como el peatón ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo circulando En mi moto Y se me atraviesa un peatón Lo atropello Y me caigo Entonces los dos Somos vulnerables Yo creo que más vulnerables Porque a fin de cuentas Ok Jury atropella Pero Si tú caes Arriba Te cae arriba La moto Eso no le va a caer Un peatón O sea Te cae así Entonces Si eres más vulnerable Ahora Nosotros también estamos Buscando la creación Porque mira ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos Cultura vial O sea Aquí la cultura vial Se debe dar Desde el kinder Desde la escuela Debe de haber una materia De cultura vial En las escuelas ¿Por qué? Porque no tenemos Educación vial Entonces ¿Cómo vamos ahorita A educar? ¿Cómo pides Que cumplan reglamentos Cuando nunca Los educaste? Cuando nunca Les enseñaste Hablábamos De licencias Vamos a un corte Compadre Rápido Regresamos Vamos a tener Todavía un poquito Más con Carrillo Que toda esta información Era importantísima Que la vieran Y sobre todo Que lo vieran ustedes Y que se enteraran De cómo estamos trabajando Presidentes Unidos Por México Esto Si ustedes quieren Integrarse a Presidentes Unidos Mándenos un correo Es muy fácil Carlos Trejo Guión bajo Casa Fantasmas Arroba Hotmail Punto com Y de ahí Yo ya filtro A los diferentes Organismos Para que puedan Integrarse Y podamos hacer Una unión Mucho más fuerte Y también Dentro de poquito Vamos en un cortecito Vamos a sacar también Todo lo que sucedió Ahí en Mazatlán Con este biker Que fue golpeado Impunemente Por dos taxistas Regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Ya regresamos a su programa Rodando por la Vida ¿Tenemos más información? ¿Más videos? Sí, bueno, ahorita Más bien es información Porque es lo que estamos Ahorita ya promoviendo Por ejemplo, mira, ahorita La diputada Francis Pirín Está promoviendo La clasificación De licencias O sea, licencias Mercantiles Y licencias De particulares Mucha gente No se ha informado Digo, mucha gente Ha expresado Su inconformidad ¿Es que vamos a tener Tres licencias? No, no No se van a tener Si tú tienes una licencia Ya con cierta antigüedad Tu licencia se va a respetar O sea, no vas a sacar Una nueva Esto se está hablando Para las nuevas licencias Que se están expidiendo Y para las licencias Que vas a utilizar Para motocicletas De trabajo Mira, nosotros ¿Qué estamos buscando Proteger al motociclista Que vive de la motocicleta? ¿Qué es lo que pasa Con los pizzeros Con los repartidores Con los entregadores Los que entregan Este El correo Los mensajeros Nos estamos buscando Que la licencia Que tú tengas Sea específica Mercantil Porque vas a trabajar De ella Pero también Buscamos Que si las placas Sean mercantiles ¿Por qué? Porque tú al tener Una motocicleta Con placas mercantiles Vas a tener Que ser obligado A tener un seguro Por daños Por una cobertura amplia No por daños A terceros El cual cubra Al motociclista ¿Qué es lo que pasa Ahorita con el reglamento De tránsito? Te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Te exigen un seguro Ok, tú compras un seguro Que te cuesta Mil pesos al año Y cubres daños A terceros ¿Pero qué te pasa a ti? O sea, tú llegas Te estrellas Te puedes quedar muerto Y llega el seguro Y te va a pagar Si apoyas una puerta Te va a apagar la puerta Y te va a decir Bueno, pues yo ya pagué Y nos vemos Y a ver quién te levanta Entonces lo que buscamos Con ese tipo de placas Y licencias Es cubrir A todas esas personas Que trabajan En la motocicleta Que sufren Accidentes En la motocicleta Y que muchas veces Es tuya la motocicleta No te contratan Ellos te dan la caja Pero ni te dan seguro Ni te dan Nada Ellos no te piden Que sea tuya La motocicleta Y licencia vigente Bueno, pues entonces Ahí se tendrá Que forzar Al que maneja Esa motocicleta Que adquiera Un seguro De gastos médicos Ahora estamos buscando También con las aseguradoras Que los seguros Sean viables Mira Por ejemplo Accesibles Por ejemplo Vas a comprar un seguro Por ejemplo Para una motoneta Para una moto De 125 centímetros cúbicos De cobertura amplia Está entre 13 y 15 mil pesos Cuando la moto cuesta 10 Entonces Entonces Debe de ser algo Más o menos viable Obviamente Si traes una motocicleta Pues de 100 o 200 mil pesos Te lo cubre Pero entonces Debes de ver Cómo van a cubrir Los gastos médicos De esas gentes Que están viendo Esa es una de las cosas Que estamos trabajando No está autorizado O sea Eso está Se está dialogando En las mesas Mucha gente Lo está dando por hecho Uno les da la información Para que lo sepan Pero a fin de cuentas Hasta que diga Como ahorita El punto de acuerdo Ya fue autorizado Entonces ya se hace Mientras tanto No Estamos en las mesas Ellos proponen Nosotros nos defendemos Nosotros proponemos Ellos se defienden Y es un diálogo Que hay autoridades Con ahorita Mesas de trabajo A motocicletas Entonces Es lo que Una de las cosas Que yo vi Con Lorel de Molaco Padre Dentro de la cuestión política Estuvieron los tres partidos Entre comillas Más fuertes Que fue Pan PRI y PRD Maravilloso Pan A mi me agradó La posición Como dice O sea Todos los pinches Rateros Han sido Acaba de sacar Una nota Este Carmen Aristegui Que decía Que este fin de semana El Peñanito Se llevó a primos Hermanos Cuñeros A todos En el avión Presidencia A Cancún A toda madre ¿Y qué pasa Por ejemplo Con esos cabrones Que pone El PRD Que los pone Ahí de apoyo Y que resulta Que fueron Los responsables De los 43 Normalistas Que mataron O sea ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero Hablando de vidas Humanas De gente Que muchas veces Tiene El El terror De toparse Con pinches Enfermos Como sucedió Por ejemplo En Mazatlán A ver si tenemos El video Diego De lo que Sucedió En Mazatlán Ahorita aprovechando Que está aquí Mi compadre Carrillo A ver si Lo tenemos Van Hasta donde Estoy entendiendo Un grupo De motociclistas De motociclistas Un grupo de bikers Son agredidos Por un taxista Se bajan Hacen la emoción Se pelan Se queda uno Este agarra Su taxi Como un arma Se le va encima Al motociclista Lo tumba Se empiezan A A golpear Llega el hermano Del otro motociclista Y le No del taxista Del taxista Y le ponen Una hipermadriza Que la gente Que estaba grabando Decía Por piedad Suéltelo O sea Una Cuando hay Un enfrentamiento De este tipo Lo mejor Que se puede hacer Es Terminarlo Tratar de terminarlo En paz Méntense la madre Pero termina En paz Porque al primer Madrazo Obviamente Va a haber Madrazo Segunda Un pinche Mugroso Cobarde Y culero Como este Pinche Taxista Hijo De su puta Madre Agarrar Su carro Como una Arma Sin tener La conciencia De pensar Que en esa Motocicleta Había un padre De familia Con hijos Que poca Su puta Madre Porque después El hijo De la chingada Ponía una disculpa Pues que su disculpa Se la mete En el culo De hecho El video De la disculpa También Ahorita Ahorita Vamos a pasar Toda esa Información Ahorita Vamos a pasar Toda esa Información Y después Me gustaría Mucho Que analizáramos La carta Que manda El motoclub Especificando Y diciendo Lo que pasó Y como pasó A lo que A lo que termina Este resumen Es Ahora si Que el pinche Cobarde Del taxista Que agarró Su carro Como una Arma Porque lo agarró Como una Arma Tumba A este Cabrón Y ahora Sale diciendo Disculpe Me enfurecí No te enfureciste Chinga tu madre Te enfureciste Mis huevos Claro que lo están amenazando La comunidad Somos un chorro Que te esperas O sea que esperabas Hijo de tu puta madre Que llegara un cabrón Que te dijera Ay no pasó nada No pasó nada Disculpa Pero sabes que Como maté a tu A tu papá Ay te quiero mucho Chinga tu madre No y luego En Mazatlán Donde están Tantos carnales Allá digo La comunidad Motociclista En Mazatlán Es muy grande Es grandísimo Y muy fuerte Y muy fuerte Y ahorita Sale el hueco Que discúlpenme Perdón La reina Sin querer Les di unas madras Sin querer Fíjate que Esto es algo De lo que Todos estamos expuestos Todos los días Digo Desgraciadamente La gente Del transporte público Creo que nos tiene Tirria A mi me ha tocado La verdad Lidiar con muchos taxistas A mi me pasó A mi me pasó el martes Venía por circuito interior Aquí en la ciudad de México Para la gente Que nos está viendo En Budapest En Europa En Tepojaco El chico Sí, sí En Europa Ahí está Es una lana Vartelita Pues ahí iba yo bajando Y de repente Una camioneta Una ex camioneta Se me cierra Pero Haz de cuenta Que quedó A 30, 40 centímetros De mi pierna O sea Me hubiera pegado Con la defensa La pierna Me la rompe Y todavía el güey Me dice Quita a ti hijo De la chingada Que pago la moto Que me bajo Le digo Bueno La neta es que Yo ya le iba a reventar La madre Iban tres güeyes ahí Llegaron tres motociclistas De las motos pequeñas El hecho de decir Moto pequeña No sobaja a nadie Estamos hablando Que hay gente Cilindrada O sea Es una cilindrada Pero chingonas Motos chingonas Y en eso Se pararon En chinga Y dijeron ¿Qué güey? ¿Qué pedo? Y ahí sí Ya se culiaron Los hijos de la chingada Ya no es lo mismo Unos dos Lo que me echan Te voy a decir una cosa No es que está incitando A la violencia Fíjate lo que te voy a decir No es que esté incitando A la violencia Pero cuando un cabrón Avienta el carro Bájense Quítenle las llaves Del carro Y aviéntelas Para que no ocupe El carro Como una arma Sí Protegerte lo más Protegerte lo más Que puedas Protegiendo a ti Y a tu persona Claro Eso es lo que yo Le he dicho a mi gente Si tú vas En paz Una cosa es muy diferente Agredir y ser agredido Claro Fíjate que Tocando el tema También Las autoridades Sacan estadísticas De la De la De la Del aumento de accidentes Que ahorita La motocicleta Encabeza El principal Este La principal Estadística De muertes En accidentes Viales Bueno Hay que defendernos También Ok La motocicleta Lo hace Pero también Nosotros les hemos Dicho a las autoridades Ok Nosotros nos accidentamos Pero también Quiero que veas La carpeta asfáltica Que tienes O sea Nosotros Ahorita Y el próximo Programa Yo creo que te voy a traer Un reportaje De todos los hoyos Y todo lo que va Todo lo que Es una motocicleta Eso estaría Todo lo que una motocicleta Se expone En el tráfico Y te voy a poner Un reportaje De las coladeras En tapa Mira Mira En congreso De la unión Hace Unos tres o cuatro años Sacaron un Un video De un motociclista De tránsito Que viene escoltando Creo que a Peña Nieto Y agarra uno De los De los Dos Bueno Eso es una realidad Eso es una realidad Mira Allá Este Para cruzar el canal También de aquel lado Es una rampa Pero una rampa En serio De que nos exponen Nosotros le decimos A la autoridad Ok Tú no te has puesto A ver Que las motocicletas En los últimos cinco años Han tenido un incremento Del 500% En su parque vehicular Pues obviamente Que los accidentes Van a Aumentar Ahora Si tú Como autoridad Jamás le dijiste A un motociclista Que está comprando Nosotros tenemos Esa Esa inquietud También Ahorita decirle A las marcas Y fíjate que las marcas Han respondido bastante bien Como por ejemplo Itálica Ha respondido En el aspecto De que ya tiene Escuela vial Porque tú Antes llegabas Comprabas una moto Y ni siquiera Te preguntaban Si la sabías manejar Te la prendían Te la dejaron Afuera de la tienda Lleva tu patadita Y lleva la tienda No, no Y te lo juro Que hay mucha gente Que se acerca a mí Que dice Caro, yo me enseñas A andar en moto Sí, cómo no Oye, cómo te la trajiste De la tienda No, pues me la traje Empujando Porque no sabía manejar Entonces Eso es exponer ¿Por qué? Porque si tú vas a sacar Una licencia Mira Dicen que Pues que desgraciadamente Nos invade la corrupción Nosotros decimos Que ahora Bueno, propusimos Que para que tú Ten una licencia De motociclista Debes De aprobar unos cursos Pero bueno No que los apruebes Que sea requisito Pero que los tomes Ya dejen que los apruebes O sea, que los tomes De perdida Yo te voy a hacer una pregunta Tenemos poco tiempo Para irnos ya al corte Terminar el tema Yo te voy a hacer una pregunta Si a ti te dijeran Vas a tomar tu moto Y vas a pasar Por donde hay baches Por donde hay asaltantes Por donde te van a pedrear Por donde te van a madrear Vas a tener que ir Y regresar ¿Tú qué dirías? ¿Tú vas? Pues pasaría por dos Cajas de huevos Antes, ¿no? ¿Tú dirías, compadrito? Depende a qué No, no, no ¿Tú dirías? A echarte una chela No, a eso A eso no ¿Tú dirías? A eso no Si tienes algún compromiso No te queda Por eso, ¿tú dirías A echarte una chela? A echar una chela ¿Tú dirías va a quedar? Pues no Bueno, si ustedes saben Que ya todos los camiones Que van para Morelia Se cancelaron Por el alto grado De delincuencia ¿Cómo que es? Todos No hay una rodada Que vaya para allá Ya no hay líneas así Entonces ahora Se viene un evento En Morelia Donde está La delincuencia Donde están los asaltos Donde la misma gente dice No Voy porque puta Está cabrón Y sin embargo Esta gente Porque hacer un business Que está Ah, pues llegue Si ellos viven ahí Claro, no tiene Pero ve y regresale Claro Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar el asunto? Si hay un asalto Si te rompan Te roban la moto Y es que donde Donde está este cabrón El que estuvo Dizque como Organizador Donde se robó Donde asaltó Donde su pinche marcha No llegaron Ni veinticinco motos Donde vean Este tipo de gente Ahí va a ser El problema Siempre va a estar El problema ahí ¿Cómo es posible Que la gente Se arriesgue? No, no entiendo La conciencia De estas personas No la entiendo Por Dios O sea, agarrar mi moto Ir a todo ese rollo Echarme una chela Y regresar Si regreso Dice a tu amado Ya la hice Ok Y si te asaltaron Te robaron Te madrearon ¿Cómo va a estar El asunto? O sea, perdón ¿Quién va a pagar? ¿Los organizadores? Fíjate que yo creo Que cada vez son menos La gente del ambiente Biker Que hace O se une A ese tipo De eventos Porque digo Lo bueno es que tenemos Este sistema De difusión Y a veces También los compromisos Que ya tienen previos Es lo que les hace asistir Pero júralo Que cada vez van a ser Menos y menos Y menos Porque toda la gente La gente no es tonta La gente sabe bien A qué le tira Es una reflexión Esa es una reflexión Que deben de entender Ustedes Y este Donde esté Este Este tipo de enfermos De este tipo de gente Que estuvo haciendo Tanto daño Al ambiente Biker Ni pararse Y los organizadores Lo que deberían de hacer Antes de pensar En el dinero Que se van a echar Es hacerlos A un lado Si tanto amas esto Y quieres que conviva La gente Pues que convivan En un ambiente sano Donde sabes Tú sabías por ejemplo En Monterrey Ya se organizan caravanas Para ir a la frontera Y van escoltados Por policías Si sabías esa Si te la sabías Tú sabías por ejemplo Alec Villarreal Fue el de los iniciadores De ese Y tú sabías por ejemplo La Huasteca Potosina Está exactamente igual Ya se organizan Para por ejemplo Salir Y van dos Patrullas Escoltando a toda la gente Mi pregunta es ¿Quién va a escoltar A todos esos motociclistas Que van a Morelia Y que deben de ir protegidos Para toda esa bola de vándalos Pues imagínate Y no lo hacen Mira Yo creo que en el pecado Llevan la penitencia Cada vez menos banda Va a esos eventos Te lo voy a poner así Nosotros para ir a Morelia Que íbamos cada año También a ese evento Al que tú comentas El Conbebe El Conbebe No era lo de Conbebe Pero ya se quitó Desde que mataron a José Luis Desde que mataron a José Luis Nosotros mejor vamos a Acapulco De plano El Conbebe Yo les voy a decir una cosa Yo creo que entremos en reflexión Garrillo muchas gracias Por toda tu información Es valiosísima Y esto que estás trayendo Es la forma de demostrar Que el presidente Se está trabajando Por rescatar Y hacer Que se haga un ambiente sano Para nosotros Y para todas nuestras gentes Que atrás de nosotros Están las familias Si no Y sobre todo Que bueno También tenemos alianzas Con Comunidad Biker Con Motskles Unidas De la Ciudad Bico Y Aero Metropolitana Con los confederados Y algunos grupos Que se han unido A nuestra lucha Porque digo Es una lucha de todos Y ahí estamos con ellos Muchas gracias Por aquí Pues seguiremos Pasándoles la información Les seguiremos pasando Los videos Y todas las cosas Nos vemos la otra semana Nos vemos la otra semana Muchas gracias Gracias Garrillo Y seguimos Seguimos rodando por la vida No se vayan Porque vamos a presentar Varias cosas Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para Bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa De bikers Para bikers Bueno pues regresamos A su programa Rodando por la Vida Vámonos directos A ver el video Y me gustaría Que lo platicáramos A ver Corre el video Este Miren Ahí está Vean nada más Miren Ahí en el audio Voy a dejar el audio Para que ustedes Lo escuchen Porque también se oye ahí Que déjenlo Por piedad Vean nada más Y todavía está pidiendo Una disculpa Este hijo de su puta madre Ve el hijo de su pinche madre Ahí lo pueden ver Miren Se habían gallos Hijos de la chingada No, no Perdón A mí me enciende La verdad A mí me enciende Y todavía está pidiendo disculpas El taxista Este hijo de su Ahora Yo no veo ningún golpe En el pinche taxi No, es que de hecho No tiene ningún golpe Mira, todavía Bien amenazador Ahora Hasta donde yo estoy Entendiendo Ya fueron para allá Varias bandas De bikers Así es Ya se arrancaron Para allá Varios motociclistas Sí, sí, sí Efectivamente En el Tenemos por ahí Un sistema de comunicación Del whatsapp Entre el comité De presidentes unidos Ajá Y tenemos Hay noticias Que hay varios motociclistas Que se arrancaron Para allá Al siguiente día De la transmisión Del video Vamos a ver Si se ponen Igual de gallos Ahí viene Mira Cuántos pinches Taxistas son Hasta donde estoy Entendiendo Ya claro Una cosa Es que vayan En apoyo Los que están ahí En apoyo De si sabes Que tranquilos No pasa nada A esos dos Pinches mugrosos Pinches rufianes Pinches piojosas Asquerosos Ay no Desgraciados Mira la moto Me dolió más Oye Pero además Una pregunta Ahí están Las placas ¿Dónde iba su motoclub? Y sus compañeros Porque sé que no Espérame Yo te voy a decir Ahorita Déjame comentarte No hay un solo madrazo Un solo madrazo En el taxi Ni Rayón Tiene la puerta No tiene nada No tiene nada Hasta donde yo sé La comunidad de taxistas Ya corrió Este hijo de la chingada Pero nos hemos de ver En Mazatlán Y a ver si se pone Igual de gallo El cabrón Nos hemos de ver En Mazatlán Cabrón Ven nada más Ven nada más Hijos de la re chingada Ahí para que vean Ustedes lo que sucedió En Mazatlán Pero mira Trae pasaje El taxi Aún así se paró O sea Nos hemos de ver En Mazatlán Ese pinche taxista Vas a ver cabrón Es increíble Ahora Se supone que él iba Se supone que él iba Con su motoclub Con su motoclub Sucedió No sé qué pasa Pero el motoclub Mandó una carta Especificando esto Por cierto Estamos aquí Tan encabronados Que ya ni presentamos A nuestro invitado Ah sí Yo también Esté encabronado Ya está Yo también Esté encabronado Pues ya también Bueno que sí Pues con nosotros Aquí vino A compartir el programa Por invitación Nuestro querido hermano Vega Presidente de Motoclub Itálicos Gracias No es la primera vez Que viene Pero es un gusto Siempre tenerlo aquí Con nosotros Ya es la segunda Con ustedes Muchas gracias Manzanito Por la invitación Trejo Muchas gracias Compadre Gracias Por estar aquí Compartiendo un ratito Con ustedes Vamos a ver la carta Si ya la tenemos La carta que mandó El motoclub Referente a estos dos hijos De la rechingada Están pidiendo disculpas No pues disculpas Se las van a meter En el culo Los hijos Claro El video del chavo ¿No? Ah ahí está el video Ahora sí Ya viene Inocente Fíjate Viene Inocente Pidiendo disculpas Al estilo Peña Nieto Con sus hijitas atrás Con sus hijitas atrás Sí 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 Para que se vea Soy padre de familia Por favor discúlpeme Que la chingada No vas a chingar A tu madre Así como tú eres padre de familia También al que le pegaste Y que le causaste tantos daños También Pero se hubiera aventado Un tiro directo Un tiro derecho ¿No? Un tiro derecho ¿Cómo es? Tuvo que meter a huevo Al hermano Y el otro hermano también Pero mira Las dos pinches Le descuincritas Bien seriecitas Para que ahí sí es mi papá Inocente No le haga nada Pues yo creo que va El tipo va a tener Muchos problemas Porque hay Una gran cantidad De motoclubs Que se fueron para allá Y otros tantos Que van a llegar a Mazatlán Entonces yo no creo No creo Compadres No creo Que esto se quede nada más Ahí en el tintero Sí Ojalá Y ojalá que no Ojalá que no A ver si tenemos Ahí la carta Y me gustaría A ver si la tienen Me gustaría leerla Ahorita la están buscando Bueno Ahorita vamos a leer la carta Pero también tenemos Un incidente muy penoso Que se dio Por eso Veniste De una compañera De una biker Que falleció A raíz de un asalto Así es Sí la verdad Desde que Pues es penoso Este Pues esta pérdida Que tuvimos A nivel biker A nivel personal También Una gran amiga Biker Motociclista Independiente Que le gustaba Rodar Lejos Salía con su motocicleta Me tocó verla Agarrar Por primera vez Su moto Un gran amigo También su esposo Ambos salían Como pareja Nada más ellos dos Rodaban solitos Y agarraron varias rutas De hecho se aventaron Todo lo de Rodando rutas mágicas Se aventaron Todos los parches Recorrieron Todos los lugares Que tenían que recorrer Y iban por más Desafortunadamente Pues este fin de semana Nos Nos llegó el mensaje A la comunidad biker De que pues Fue víctima De un De un asalto O de un intento De asalto Si les lograron Quitar su celular Hasta donde yo sé No quise preguntar más Para no La verdad es que Pues ya estás En la situación Trejo No quiere ser También un poco Inpertinente ¿No? En la situación En la pena En la pena Con mi hermanito Rolando Rueda Y pues bueno Aquí la situación Es de que pues Le intentaron Quitar Hasta donde yo sé Le intentaron Quitar la moto Ella pues no lo permitió Y pues bueno Se dio este suceso Le dispararon Se la llevaron Urgente A A A A Joco Pero bueno Después de unas horas Pues dieron el Deceso Es Es penoso Es penoso Porque pues la verdad Es que Una persona muy tranquila Sin vicios No tomaba No fumaba Le gustaba Rodar Muy tranquila Amistosa La verdad es de que Una Una gran persona Una gran persona A veces que De veras Con todo el respeto Que se merecen Los compañeros Es a mi Me sorprende mucho A ver Ver Gente Nefasta Gente drogadicta Gente enferma Gente que se dedica A hacer mal Y ver a la gente Que vale la pena Que se van antes Si Es triste O sea De veras Es increíble Los Los altos Índices De delincuencia Que hay Que son Terribles Terribles Digo yo Acabo de De saber Que las rodadas Que iban para Morelia Se cancelaron Ya no hay camiones No hay camiones No El problema El problema Es lo que te digo O sea Se empiezan a hacer Movimientos localistas No No quiero tachar A alguno En específico Pero Pero Tú haces un evento Y te vale madre Es lo que sucede O si se matan Ya el otro día Cuando llevas Tu billeta En la bolsa Te despiertas Y dices Ay que crees Que se accidentó Fulano Se mató Sultano Mataron A perengano Ay cabrón Que mal pedo Vámonos a desayunar Si o no Y les vale madre Si Les vale madre Lo que sucedió Por ejemplo Con él Me llega a la mente Hace unos Ah tú estabas En mi casa Cuando llegó mi hijo Que lo acababan de asaltar Tú estabas Ahí Claro Claro Que fueron con las patrullas Y fueron a recorrer A buscarlo Te juro por Dios Íbamos A agarrar ese wey Si estaba ahí Bendito sea Dios No lo agarramos Así es Porque si lo hubieras hinchado Vamos a leer la carta Ya te la mandé Ya la tienes en el guapo Vamos a leer la carta del motoclub Nosotros simplemente somos un programa Somos medios de comunicación No es nuestro punto personal de vista Si no es el punto obviamente general Y vamos a analizarlo A ver que es lo que dice el motoclub Referente a la agresión Hacia este compañero Hacia este hermano Porque de veras es increíble Como hay gente Que tiene motos Se llena el hocico Decir somos hermanos Donde quiera Yo lo a su ayuda Y no es cierto Ahí vimos como pasó una moto también Ahí chica ¿Por qué no se paró El pinche mugroso ese? Esos son los piojosos Para que la gente no ande diciendo Es que Trejo dice Que todos somos piojos No Estoy hablando de esos culeros Que simplemente ven una agresión Contra un motociclista Eres motociclista Y no se paran Pero al rato los ves wey Te quedas en las motos No yo soy bien nalga Hijos de su puta madre wey Sí, sí, sí Mami yo me tengo que ir de aquí Echar algo para la pinche vida La neta La neta La bilis te va a reír A ver vamos a leer la carta A ver aquí la tenemos ¿La vas a poner bien? En lo que la van poniendo Me gustaría que la leyéramos A ver dice Dice Narrativa de los hechos Debido a los lamentables Acontecimientos En el cual un miembro De nuestro motoclub Fue agredido Primero que nada Queremos cuidar ¿Qué motoclub es? Perdón Es Maldita combustión 183 Ah ok Antes que nada Queremos cuidar La integridad De nuestro hermano Y la reputación De nuestro motoclub La versión narrada Por nuestros hermanos Que están En este viaje Es la que Es que Ahí está la carta Fue Es que aquí casi no se ve Sí Es que fue un Tiro Uno contra uno Mentira No si lo estamos viendo Mentira Esto derivado De un rozón De una moto Hacia el taxi Nuestro integrante Y el taxista Se hacen de palabras Y comienzan Una riña Uno contra uno No diez Ya que solo son Seis Los que viajan Al parecer Las cosas quedaron En un tiro Uno a uno Mentira Y de ahí Se calmó la situación Continuando con el Con el itinerario De la ruta Y dada la situación Que estaba Y dado que la situación Estaba en paz Como turistas De paso En un lugar Tomando en cuenta Que las cosas Estaban en calma Por cuestiones personales De nuestro integrante Se separa del grupo El taxista Llamó a compañeros De su agrupación Para tomar venganza Dieron alcance A nuestro hermano Y la consecuencia Fue la del video Ojo Los hechos No fueron seguidos Tuvieron tiempo De diferencia Ah O sea Primero se pelearon Uno a uno Y luego El motociclista Traían los cinco rotos Si lo fijas En una toma Se ve que traían los cinco rotos El taxista Y luego el motociclista Se separa del grupo Se va Y luego viene El taxista Y lo agarran Y se lo madrean Ah mira Eso no lo sabíamos Conocemos y practicamos Los códigos de principio Los códigos de principio Jamás Se dejaría a nadie A su suerte Jamás Reprobamos todo acto De violencia No somos delincuentes Somos personas de trabajo Somos padres de familia Seres humanos Como todos Y esto Esto derivó En un acto Cobarde Alevoso Y ventajoso El cual reprobamos Rotundamente Reiteramos que Nuestro hermano Jamás fue abandonado El video refleja Otra cosa Por las mismas circunstancias Del momento A nosotros Nos duele Profundamente Esta situación Agradecemos a toda La comunidad De motociclistas De toda la república Por sus muestras De apoyo y solidaridad Hacia nuestro hermano Y hacia nuestro motoclub Los que nos conocen Saben como somos Cuáles son nuestros principios Y como nos manejamos Dentro del ambiente Del motociclismo Con esto Cerramos El lamentable acontecimiento Y agradecemos nuevamente Las muestras De apoyo Y aprecio Hacia nosotros Mesa directiva Maldita combustión Bueno yo voy a dar Mi punto de vista Fue ahora si que Un tiro uno a uno No es cierto Según primero Se separó el del grupo Después lo alcanzó El taxista Ahí Y fue cuando Fueron los ventajosos Entendamos Los ventajosos Perdón Con todo el respeto Que se merece El motoclub Al cual yo No te puedo decir A admirar Porque no los conozco Pero si yo Vamos seis Regresamos seis Si yo veo Que hay una agresión Contra uno de mi banda O de mi motoclub Yo no lo dejo solo Y nunca he dejado Solo a alguien Y vean quien soy O sea A mi si la prensa Se me va encima Pero si yo Agarro seis Y veo que hay una bronca Y veo que me falta uno Perdón Yo me regreso Me regreso Con toda mi gente Y a como nos toque Pero eso De que no dejamos Solo A uno Del motoclub Perdón Yo estoy viendo Un video ahí En donde el tipo Está solo Y está siendo agredido Por dos personas Y mi pregunta Es si los demás Donde están Yo creo Que aquí las imágenes Hablan por sí solas No puedes decir Ok Tú podrás decir Lo que quieras En una carta Y es muy respetable Como lo dices En el motoclub Pero si van Un grupo de motociclistas No puedes decir Ah ya se quedó Fulanito Se regresó Quien sabe que Pues bueno Oye me regreso Como cabeza De motoclub Te regresas a ver Que onda con este cuate O sea Aquí lo que pasó Fue que se lo Se madrean Uno a uno Y este motociclista Se va por su cuenta Se va solo ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue solo? ¿Por qué lo dejaron ir solo? Por exacto Si ya se pelearon Si ya se pelearon Sabes que ya Ya terminó tu madriza Ya vente Vámonos Vamos a lo que siempre Ya acaban unos madrazos Nos vamos Echamos una chela Para que se nos baje el susto Y luego partimos Y estás con tu grupo Y te quedas con tu grupo ¿Por qué este cuate se fue solo? ¿Por qué lo dejaron solo? Porque lo dejaron que se fuera solo Esa es una Exacto En un lugar que no es Su lugar de residencia Que no Él de ahí no habita ¿Cómo lo dejaron ir solo? Exacto Y la otra Es congruente la carta Que nos están mandando Y la otra Que no tenga el ejemplo O mala percepción La gente De que el biker Hace este tipo de actitudes Los bikers somos muy unidos Por eso están presidentes unidos Que no tenemos Alguien que nos maneje No, es una Una sociedad unida Con respeto Y todo el mundo apoyamos Todo el mundo decidimos Pero eso que están diciendo Que no se le deja solo Que fue un rozón Que se le dio Pero yo veo los taxis ahí Yo no vi ningún rozón Ningún rozón Y yo considero Que si hubo tiempo Para que llegaran Más taxistas Era el mismo tiempo Que hubieran Y regresando a su grupo A apoyarlo Sí Exactamente Exactamente Que no haya la percepción De que México es así O sea Que no haya esa percepción Pero ahí pasa eso Cuando hay comunicación O sea Si el líder No trae la comunicación Con sus elementos Se va a dar cuenta Cuando lo estén velando De ahí la importancia De saber con quién ¿Cuál sería la carta? ¿Cuál sería la carta? ¿Cuál sería la carta que diría? Ay, disculpe Me no nos dimos cuenta Lo mataron Y la ching Nadie va a aceptar El error de ese tipo ¿Te acuerdas que yo lo he dicho En este programa mil veces? Graben Graben, por favor Todos los acontecimientos Graben Es la mejor forma de denunciar Claro Es la mejor forma Que se pueda denunciar Vamos a un corte Y regresamos A Rodando por la Vida No tardamos Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de Nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa De bikers Para bikers Regresamos Aquí a su programa Rodando por la Vida Y bueno Pues si ustedes Ya vieron las imágenes Es verdaderamente Increíble También tenemos Por ahí Vamos a hacer Un cambiecito Tenemos por ahí A una persona Este Que ha tenido La maña De parar Su moto En periférico Estamos hablando De la Ciudad de México No de No de Francia Que pone su moto En el periférico Pone su moto En lugares Y de repente Pasas Y te haces la parada Y te bajas tú Pidiendo Oye fíjate Que ayúdame La chica Híjole carnal Nada más tengo 50 60 pesos Te vas Y sigue ahí Y estás aquí Y saque Y saque Y saque Ahí está ya la imagen Ahí está ya la imagen Vamos a ponerlo Por favor Este Shower Si me hicieras Favor de que pongan La imagen Del tipo este Para que la gente En la comunidad Biker Este Está enterada De quién es Y ya no caigan En las manos De este rufián ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ahorita voy a poner la imagen ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Stitch 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 Sí, de hecho A mí me interesa mucho Especialmente este tema Porque Digo Aclaro Yo no lo estoy denunciando Yo soy una de las personas A las que le ha visto La cara de wey Lamentablemente Él me dio la vuelta Con 10 mil pesos Porque su mamá Se le estaba muriendo Y pues yo de wey Los afloje Ni modo Pero bueno En la reunión que tuvimos De presidentes de motoclubes Salió a relucir Ahí salió Y salió la denuncia De varios presidentes Que cayeron Que cayeron Manzano Por eso les dije Yo también Me pidió ayuda Salí Que fue a hacer unos Mandados No digo lo que tenía que hacer Pero que tuvo que pagar Y se quedó sin dinero En la lluvia y ese carter Lo empujé Cuatro cuadras A la gasolinería En la moto Y yo empujándole Y todavía le pagué la gasolina Sí, sí, sí Y además Si pasas acá por A veces Avenida Jalisco Y Observatorio Yo lo había visto ahí parado Y dije ¿Y este wey qué hace aquí? Porque yo voy a ver a mi carnal Ariel que vive de arribita Ahora entiendo Qué es lo que hace ahí Y ha sido denunciado Por varios Entonces Lamentablemente Lamentablemente Él es presidente De un motoclub Que es M.C. Tlatuanis Yo no digo que toda su gente Sea así Porque dudo Yo conozco al motoclub Y son íntegros Y me extraña mucho De este wey que ha hecho Este tipo de actividades Yo pensé que conmigo Había sido nada más Algo aislado Algo aislado O sea, por eso Yo nunca lo he denunciado Pero es una actividad Humillante para este gremio Que tengamos a gente así Y un presidente De un motoclub Es más humillante Lo que es un hecho Es que Presidentes Unidos De México Hemos tomado la decisión No nada más de boletinarlo Sino donde se pare En cualquier evento Donde haya un presidente En ese momento Lo vamos a correr Al tipo se le acabó Se le acabó la leche Que se vaya a robar A otro lado O sea, van a empezar A publicar ahorita A quiénes les ha pasado Sí, claro Ya están poniendo Sí ¿A quiénes les ha pasado? Al Nowhere También ya le pasó Dice, ya me pasó con él A ver, cuéntanos un poquito A ver si tenemos la imagen Por favor, Shower Ya se nos dice Ya se las tiene Ya se las di las imágenes ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Bien! Vamos a dar la lista De las personas Y ahorita voy a poner La foto de la persona esta Para que tengan cuidado ¿Es? Sí, bueno Ahorita nos van a mandar Nos van a poner aquí Este, quiénes han sido Hasta ahorita me pusieron Nada más uno Está Cárter, está Manzano El Nowhere, sí Mower Hay una lista Hay varios en Facebook Que ya pusieron también Que ellos también Han sido víctimas De este El motoclub donde está manejando Este tipo, ¿cómo se llama? Es MC Tlatuanis Tlatuanis ¿De dónde son? Ellos son de Catepec De hecho, también tenemos Por ahí un comunicado De este carrillo Que él es el De Luis Carrillo De Luis Carrillo Que es el presidente de Predator Que es presidente de Azteca Choppers Él perteneció a Nueva Era Es un motoclub Hijo de Nueva Era Sí Y donde él se deslinda Completamente Porque Marco Antonio Este chavo Stitch Salió hace no sé Varios años de su motoclub Para integrarse a otro Y él se deslinda A Narquía Azteca Del cual también salió Y formó el suyo Y que ahora resulta Que es el que anda robando Y que hay que tener mucho cuidado Ahorita ya pongo las fotos Sí Y que poca abuela Está robando la banda, ¿no? Porque eso tarde o temprano Te va a salir Hay un tipo que también Después lo voy a sacar a la luz Se llama Se llama Este Chopper Nava Él era de De las ovejas De las ovejas Después Se quiso refugiar en los casa Y después andaba Con un botecito Pidiendo dinero Porque pobrecitos Que andaba Andaba un casa en el hospital Y pendejadas así Y anduvo robando Por varios lados Chopper Nava También tengan mucho cuidado Con ese cabrón Es un güey chaparrito Este Chapun chaparrito El güey Ha estado en los aniversarios Aguas con ese cabrón Aguas con ese cabrón Chopper Nava También tengan mucho cuidado Y vamos a poner ahorita En un minuto La fotografía De este tipo De ese motoclub De Tlacuanis Tlacuanis Ahí esa tele Encajen Porque pues que hablas De una hermandad Ves a alguien tirado Le ayudas Oye pues bueno 100 pesos 200 pesos Que le puedas cooperar Por algo En una carretera No te quita Ni te da Pero aquí pues ya Está abusando De la confianza Ahí lo tienen Ahí lo tienen Este cabrón Este es el motoclub Que mona Nivel mundial Ahí lo tienen ustedes Vean ustedes Es este cabrón El que anda robando El que anda viéndole La cara a la banda Ahí lo tienen ustedes Para que tengan Mucho cuidado Donde se pare El tipo En un evento Por favor córralo Tengan un poco De dignidad Pero aparte es presidente Del motoclub Sí Él lo formó Además es presidente Sí Sí, sí, sí Él lo formó Él lo formó Cuando lo sacaron De anarquía azteca Ahí lo Ahí está la foto Para que lo vean Y este tipo de gente Es la que está haciendo El cáncer Así es La que está pudriendo Esto Por eso Presidentes Unidos Hemos tomado La decisión De empezar A boletinar Y empezar A sacar Toda esta Esta bola De vándalos De bola De rateros Y este tipo Todo lo que trae Se lo compraste Tú compadre Hasta la vieja Se la pagaste Como veo No, no Yo quiero aclarar Vero Sigue siendo mi gran amiga Hay nada que ver Con ese pendejo Ah, ok, ok Hola Vero Ahí es otra cosa Vero Vero No saben con quién Se meten Aléjate de ahí Vero Cuidado ¿Qué te digo? ¿Qué te decimos Vero? Ya ni cómo ayudarte Amigo Eso es posar No, perdón O sea, no hubiéramos Querido sacar la imagen De ella Y sale hasta el chaleco De Vero Es una dama La chava No tiene nada que ver La chava No tiene nada que ver Es él Ok De hecho déjame decirte Yo a Vero La he invitada Inclusive han ido A mi cabaña Han ido a la casa Club allá Que tenemos en Morelos Hemos estado con ellos Algo completamente sorprendente Y te aseguro que Como me sorprendí yo De la reunión que hubo Por las denuncias Mucha banda Se está sorprendiendo De este cuate Porque no aparentaba Ser así ¿Qué te digo? Siempre he dicho Y lo he comentado En este programa Que no hay estafador Antipático Todos los estafadores Son bien vivarachos Bien buena onda Si tienes cara culera No te mandan Lo único malo Es que no chupan El güey Eso sí es un defecto Que tiene Ah ya vieron Espera ya viste mi playera Era 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 mi playera Ah mira bien Bikersote Y con de la narquía Ah Ah Ya no tienen colores Compadre A ver si no vienen A que no me la quitar Ah yo pensé Que le teníamos Que ver las altas Ay perdón Que no Ah chica Ahí está mi ese Quería que le viéramos Sus nuevos colores O sus altas De mi compadre Que tiene frío Ahí está Ahí está Ahí está A ver si ya quieren Ah no que no la puedo usar Ahí traigo un hielo compadre Para que Sí 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 Vamos a cambiarle aquí Que no la puedo usar No seguí compadre Porque Tú ves el programa Ya te cumpliste con tus Ocho rodadas en el programa Déjame le subo el volumen Pero les voy a decir una cosa Tú no Tú no Pero les voy a decir una cosa No debe de saber la gente Cómo Jack se va Y se estudia con tu un tráiler Cuando está Cállate ya Que la voy a ver a penas Cuenta el siguiente capítulo Ya contaste tres veces compadre ¿Cuál quieres? El que sigue ¿Cómo violan a...? El güey dice De la mocha Ya quítate el micrófono No No, casi cuando mata a su padre La putazo Sí, sí Muy buena Oigan Pues ya vamos a hablar Algo más padre, ¿no? ¿Qué eventos tenemos esta semana? Ah, bueno Más bien Yo voy a platicar De lo que tuvimos el fin de semana Ah, bueno De lo que tuvimos el fin de semana Por ahí tuvimos el cumpleaños De una querida amiga De Karen Maldonado Ella es esposa Del vicepresidente Del motogroup De Biker and Routers También Ah, sí, sí, sí Nos tuvimos allá Nuestra amiga Moga Nos facilitó las instalaciones En Instacalco El sábado Estuvimos muy padre Felicidades Karen Ya sabes que te queremos Y todo contigo, ¿va? Y por otro lado Tuvimos el evento también De Gato Madre Yo en especial Pues tenía el compromiso Con Karen Así que estuvimos allá Pero tuvimos también ese evento No sé si ustedes fueron No, a mí me llevó Un visitante aquí Miren Aquí está la prueba ¿El visitante? ¿De cada mes, Andrés? También O sea que el visitante Se chico Se tuvo el puro cuellito Así es Entonces no pude salir Estando con problemitas Por acá Ay, mi niño Y también fue el evento De Hijo de la Libertad Del Señor de los Anillos Y del Corte Ah, sí Sí, también Buen evento, ¿eh? Señor de los Anillos Siempre, cada año Ahí anduvo la roja Sí, sí Sí, vi que iba bien Bikerzata Arriba de una camioneta Es que suspendieron las líneas También vayas Y también fue el cumpleaños de Barbie Que estuvo con nosotros aquí También fue el cumpleaños Una abuelita Sí De Barbie Qué lástima que nos la vimos aquí Ven, ven para que te felicitemos Barbie Que ya vino Yo quiero extender Ahora que venga Ah, al cumpleaños Extender la invitación Quiero extender la invitación A todos los presidentes De todos los motoclubs Que quieran pertenecer A Presidentes Unidos por México Que nos manden un correo Y hay una página Hay una página en Facebook Que se llama Presidentes Unidos La van a reconocer obviamente Por el logo El logo Por los logos Que ya están ahí Ustedes viendo Y inmediatamente Se ponen en contacto Las personas con ustedes Y se les da las políticas Y cuál es la ideología Que nosotros estamos siguiendo Para que todos los presidentes Estemos unidos Sobre una misma línea Que es respeto Que es unión Y que es carácter Asimismo Ahora lo que vamos a hacer Y lo que estamos Haciendo Es Todo este tipo de gente Por ejemplo La que estamos ya sacando Boletín Aunque ya gracias a esta unión Están saliendo a la luz Se les acabó Ya donde Están los presidentes unidos Esa gente Se va a ir a la basura O sea Ya no pueden entrar Ya no pueden venir Ya no pueden hacer Absolutamente nada Y eso es una cosa Maravillosa Así es Maravillosa Y es muy importante También tener en cuenta Y considerar Que cada uno de los presidentes Por lo mismo Representa un buen grupo De gente Que estamos haciendo Un grupo fuerte Un grupo sólido Y además un grupo Con objetivos Y sus objetivos No son objetivos De delincuente Son objetivos De mejorar Esta comunidad biker De mejorar Este ambiente Y además de aportar Para el crecimiento personal De cada uno de nosotros Si Eso es una de las cosas Más maravillosas Y no tiene Ni estamos teniendo Ese Eso de que tiene que ser Motos de determinada Cilindrada Este es un Una Puedes ver Cualquier cilindrada Y la gente Que quiera pertenecer A presidentes unidos Y que estén acobijados Por todos los motoclubs Sanos Respetuosos Y llevar eventos De buena calidad Se les puede entregar Un logo Que es el de manada Que ya lo tienen ahí Ya te la acabo de pasar La imagen que te acabo Para que ustedes Lo puedan ver Eso quiere decir Oye yo soy independiente Bueno pero pues quiero Quiero estar con Con presidentes unidos Puede tener Ese parche de manada Y obviamente Pues va a ser Va a ser reconocido Parte del cubijo Parte de Parte del Ya tiene la imagen Si la quiere poner Ya se la pasé la demandada Esto yo creo que es muy bueno Para poder salvaguardar Ya nuestra integridad Evitar La delincuencia No estamos en contra De los eventos Hago la aclaración Estamos en contra De que los eventos Estén Acobijando Rateros Estafadores Gente Que ha hecho Daño Daño Muy grave Daño A la comunidad Biker En el caso Morelia Yo en lo particular Si este tipo De gente No se fuera a meter Ahí Estos rateros Estafadores Y todo eso Para mi hubiera sido Un gusto poder ir Pero organizar algo Desde aquí Con todos los presidentes Y todos ir en caravana Mientras Mientras estas Están metidos Ahí Y los sigan Acobijando Pensando Que el tenerlos Ahí Se sienten Alit A tener en la comunidad Biker Este tipo de gente Son eventos Que los presidentes No vamos a recomendar Ni pensamos ir Ahorita ya somos Casi 800 Casi 800 Entre todos los presidentes De los cuales No estaremos Parecentes En este tipo De eventos Completamente de acuerdo Y además de todo Parte de los objetivos Como bien lo comentabas Compadre Es Dar una garantía Evento Que traiga el logo Del comité De presidentes Unidos por México Es un evento Que va a tener La garantía De seguridad La garantía De precios Verdad Porque no se trata De estafar a la banda De robar a la banda Se trata de que si Haya un negocio Porque este es el objetivo Pero Dando una utilidad decente No clavándonos los dientes A toda la banda Como lo comentábamos Hay veces que tenemos Un evento allá Hacia la salida Querétaro Arriba del cerro No hay que tragar No hay que tomar Y una chelita Te la dejan Que hay en 80 baros Que hace eso La compra Eso te Ni modo El que por su gusto Muere hasta la muerte Le sabe Entonces si alguien Que cada quien es libre Si alguien dice No pues a mi me vale Yo voy Pues carnal Dios te bendiga Bajaré humildemente Mi rostro Y le diré Adiós Mándame un whats Cuando llegues Si cabrón A ver si no A ver si no es un Waps Póstumo Exacto Es que ya la situación Está muy difícil Bueno pero Tenemos eventos Porque se nos termina el tiempo Ya no comentamos eventos Tenemos espartanos Espartanos En el Deportivo Oceanía Ahí va De hecho va El escuadrón de motociclistas De seguridad pública Está cubierto todo el tiempo Por seguridad pública En el Deportivo Oceanía ¿Te acuerdas dónde es el punto de reunión? El monumento a la revolución Tres de la tarde El sábado Y es un evento súper recomendable Espartanos cada año Yo he ido también Y se ponen Los carnalazos por allá El cadete Es toda la bandota El cumpleaños del diablo El cumpleaños del diablo También es el sábado Hay cañitas No, no, no Y la rodada Está citándola A la tarde Está muy ofendido el diablo Que no Que no va a ser su cumpleaños No sé qué Pero no se preocupen De que hay fiesta Hay fiesta Y si no festejamos Los tres huesos Que se comió el rambo Ah, algo había leído Que creo que iba a ser La inauguración, ¿no? Del diablo De la cueva del diablo O alguna cosa así Es el festín del diablo Su cumpleaños No, es el diablo del diablo Y luego puso Como gran sorpresa Va a ser en la cueva del diablo La nueva cueva del diablo Que va a ser una inauguración Que creo que estaba por ahí Por camarones Algo así Camarones Algo así Mi idea Mi idea No tiene nada que ver Con los casa Ni es un evento Que yo recomiendo Ni es nada que ver Con nosotros Vuelvo a repetir Donde están Presidentes Unidos Pero es de tu motoclub No, no, no No, no Entendamos No, no, sí El diablo es O ya no es No, no, no No entendamos Una cosa Es que sea de mi motoclub Y otra cosa Muy diferente Como sucede En el caso De este ratero Que tiene a su motoclub Y ellos son Otro rollo Si el diablo Que respeto Lo quiero Lo admiro mucho Pero no cumplió Con las reglas De los casa No puede hacer Ningún evento Que corresponda A cañitas O que sea De los casa El señor puede hacer Su evento O sea que no pagaste O sea que no pagaste Tu cuota Mi querido diablo No es que Te voy a hacer Ponte a mano Te voy a hacer una cosa Mira No es fácil Pon tu moto ahí Para que te den Para la gas Es muy fácil Hay una cooperación Para hacer el aniversario Que es el Halloween Que es muy famoso No puedes agarrar Y hacerte pendejo Todo el año Para que llegues Muy chingón No estoy hablando Del diablo Estoy hablando En general Llegues muy chingón A poner tu pinche cara Para ver Este Disfrutar de lo que No hiciste Claro ¿Me explico? Entonces si tu no cumples Como casa Muy de acuerdo Los casa no cumplimos contigo Sí Pero eso no demerita Que es un tipazo Que es un tipo Que yo estimo mucho Un tipo que Realmente lo quiero mucho Pero Si es su Fiesta en otro lado O su rollo Y bueno Nos vamos Ya nos pasamos del tiempo Rodando por la vida Les mando un abrazo Nos vemos en cualquier punto De la carretera Ahí tienen ustedes El logo de presidentes Presidentes Unidos por México Ese es el que vamos a traer Todos los presidentes Ahí lo tienen ustedes Donde esté este logo Ustedes tienen la seguridad Que van a ser respetados Van a estar Perfectamente acobijados Y no vamos a permitir Que existan Vándalos Ni nada Ese tipo de cosas Ahí lo tienen ustedes Y a la hora Que si son O sea Los integrantes del motoclub O gente independiente Que quiere estar Dentro de esta reunión Te vendría otro parche Que a ver si al ratito Baja la imagen ¿No? Porque no bajó ahorita Bueno El que van a ver ustedes Es el de manada Y ese parche Pues bueno Es el que van a traer Todos los demás Que obviamente no son presentes Les mando un abrazo A todos Dios los bendiga Nos vemos en cualquier parte De la carretera Y cualquier cosa Que se necesite Ya saben Entren a Casafantasmas.com El punto crítico Punto tv En youtube También con el punto crítico Y ahí Estamos en todos lados Muy buenas noches Dios los bendiga Y nos vemos en cualquier lado Bye Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tune en radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico